hoy Hola a todos soy Jody y bienvenidos a un video mas de HeyBitsR y si mi orejita derecha esta caida pero bueno bienvenidos a un video mas a un pokeblog mas hoy se los voy a dedicar totalmente a explicar esto porque siempre hay preguntas sobre estas cosas y quiero que quede super claro vamos a arreglar un pokemon go plus gracias a que ustedes dieron los 151 likes dentro del video numero 124 que es el reto que les habíamos puesto en este momento asi que yo digo ya que estamos celebrando algo tan genial como 151 likes deberemos de intentar llegar a 100 likes en este video digo yo digo yo es un regalo 100 likes pero bueno pueden ganar un pokemon go plus igual que este de hecho esta cerrado y todo así que este igual que este ahi esta y nada van a poder ganar uno de estos el concurso antes de empezar a explicar que es lo que tienen que hacer para participar es internacional que quiere decir ustedes pueden ser de México pueden ser de España pueden ser de Inglaterra pueden ser de Egipto y pueden participar sin ningún problema este lo unico es que tienen que tener una direccion legal y viable a la que les puedan enviar las cosas y eso es todo nada de otro mundo bueno las cosas no el pokemon go plus porque solo es uno solo es una persona que gana al final de este mes el 30 noviembre perdón el primero de diciembre voy a elegir un ganador de este de entre todas las personas que enviaron fotos que es lo que les voy a explicar ahorita que de este de entre el 14 dígase ayer hasta el 30 porque ayer publiqué de hecho hice la publicación de cómo ganarse esto en facebook en twitter pero tenía que ser un video oficial para que ustedes también lo vieran y la gente que no está en las redes sociales también lo pudiera saber ok entonces cómo está el asunto ustedes como ustedes saben yo les he dicho que siempre pueden mandar fotografías de pokemon go con este hashtag que están viendo ahorita hashtag 8b 8 bits rgo 8 b i t c r g o ese hashtag ha sido súper útil para esta serie no solo porque ustedes participan más con la serie porque yo me entero o de tal persona consigue tal cosa y en general voy sé cómo van avanzando ustedes con sus viajes pokemon dentro de pokemon go pero además se mueven mis cerjitas pero además este también funciona para las cosas que salen al final las fotos que salen al final de cada uno de los pokeblogs y me ayuda a a tener contenido también de esa parte porque es muy genial que otras personas puedan ver lo que ustedes están haciendo y cuando capturan a alguien o ayer por ejemplo creo que subí la de la de una persona que es ya por 200 caramelos de magic y ver todas las cosas como todos vamos avanzando en paralelo es muy divertido y muy muy genial así que la cosa está así ustedes tienen que para poder participar tienen que mandar una fotografía a facebook a twitter o a instagram a cualquiera de los tres tiene que ser a los tres no con que solo lo hagan a facebook ya están participando con que solo lo hagan en instagram ya están participando con que solo lo hagan en twitter ya están participando puede ganar tanto alguien de twitter como alguien de facebook como alguien de instagram pero es alguien al azar eso es importante ok ahora siguiente cosa este lo otro es que para participar tienen que mandar como les dije una foto de pokemon go con el hashtag 8 bits r go si me ponen arroba y bits r eso no cuenta es hashtag 8 bits r go si ahora ponen arroba y hashtag está bien mientras pongan el hashtag participan ok si no ponen el hashtag no están participando eso es importante si la publican por ahí en el mundo en sus en sus muros y luego comentan abajo hashtag no 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 en la publicación original de ustedes tiene que estar con 8 bits r go este y es básicamente lo único ahora ustedes otras otras personas me preguntarán johnny de qué tipo de fotos estás hablando ustedes han visto los finales de las de estos de todos estos episodios desde que hago esto de ahí pueden tomar inspiración que quiere decir capturaron a un snorlax o a cualquier otro pokemon un tangel lo que sea capturar un pokemon que les gustó mucho le toman un screenshot del teléfono y le envían por twitter con el hashtag 8 bits r go pueden decir oh este es mi pokemon más no sé qué o pasó tal cosa es siempre es cool cuando le escriben algún tipo de cosilla un mensaje extra eso es muy genial no les dan puntos extra pero genial este y dan puntos extra con mi corazón ok este perdón una foto de una captura de un día una primera captura del día la captura más épica que han tenido la no sé ven en el mapa a un snorlax y a un dragon y entonces le toman un screenshot al mapa para ver qué es lo que había o tienen un desenrodeado de puros pidgeys y misma cosa o activan la cámara de realidad aumentada y ven al al tangela mientras que están ustedes en la jungla le toman una foto no estoy seguro de eso pero ustedes si tengan lo que me refiero o sea puede ser básicamente una foto de lo que sea dentro de pokemon go siempre cuando tengo algún valor de algo no es como que le toman una foto cualquier cosa o sea es como su captura del día o la captura más épica o cosas de ese estilo ustedes saben a lo que me refiero o sacaron acaban de clusinar un huevo y salió x personaje que querían o que no tenían o están registrando a alguien en el pokedex ya entendieron la historia básicamente como las fotos que siempre se mandan al final y ahora segunda cosa importante hay límite de fotos que ustedes pueden enviar no, no hay límite por día ni límite en general pero lo importante es lo siguiente es no se pongan a hacer que mandan una misma foto 100 veces porque automáticamente esa foto está descalificada ok? y no cuenta doble no cuenta de nada si ustedes tienen le toman una foto a un pikachu que atraparon x, yo, z y la mandan 39 veces eso no cuenta ok? la idea es que sean variadas si quieren mandar muchas está bien siempre y cuando sean distintas y sean diferentes simplemente ok? así que eso es mandar una foto de pokemon go con el hashtag 8 bits r go para participar y que mis orejitas se muevan más así que el primero de diciembre lo estaré eligiendo probablemente en otro pokeblog así que estén pendientes de eso y estén muy listos porque alguien se va a llevar un pokemon go plus más nos vemos en el próximo video adiós se me olvidó decir es irónico se me olvidó decir lo que digo al final de todos los videos hola recuerden que pueden mandar sus fotos de pokemon go con el hashtag 8 bits r go y participar tanto en lo del pokemon go plus como participar y salir al final de los videos como salen todos los días las fotos geniales de todos ustedes nos vemos en el próximo video adiós y y y y y y y